El domingo pasado concluyó una de las etapas más importantes para la próxima elección de juzgadores que se va a llevar a cabo el primero de junio del próximo año y me refiero al registro de candidatas y de candidatos que buscarán integrarse como jueces, ministros y magistrados al Poder Judicial. Y ahora le corresponde a los comités de evaluación a analizar a los postulantes para determinar quiénes podrán llegar a la boleta. Al final terminaron inscribiéndose cerca de 49.400 personas, que es una cifra mucho más alta de la que se esperaba, pero de última hora. Y desde la mañanera de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum calificó lo que va de este proceso como todo un éxito, algo inédito e histórico, dijo. Y además celebró el hecho de que se hayan equivocado aquellos que decían que iba a ser un fracaso. Sin embargo, contra el optimismo por parte del gobierno, hay desconfianza en los registros por parte de algunos postulantes y trabajadores del Poder Judicial. Porque la cantidad de aspirantes aumentó de manera exponencial en cuestión de día C. Hay quienes dudan de los datos oficiales. Para que tengan una idea, el miércoles pasado, y lo platicamos aquí, había poco más de 4.000 registros en total. Pero el domingo ya se registraron casi 50.000. Es decir, que en cuestión de cuatro días, yo diría que en 12, se habrían inscrito alrededor de 45.000 personas. 12 veces más de las que había. Y estas cifras son más extremas en los comités de evaluación controlados por el oficialismo. Así, el miércoles pasado, el Poder Ejecutivo contaba con 1.000 registros. Pero para el domingo ya había alcanzado más de 18.000. Y algo parecido sucedió en el Congreso de la Unión, que brincó de 4.000 a 27.000 registros. De 4.000 a 27.000. De los cuales, alrededor de 15.000 se recibieron vía correo electrónico, por lo que hace falta analizarlos con cuidado. Para que estos números sean reales, tendrían que haberse registrado tres personas por minuto. Una en el Legislativo, dos en el Ejecutivo cada minuto. Estos datos contrastan con los del Poder Judicial, donde apenas se registraron 3.800 candidaturas. En parte, la diferencia podría explicarse debido a varios factores. Para empezar, pues es más fácil llegar a la elección mediante la Presidencia y el Congreso, porque en el Poder Judicial se requiere del voto de 8 de los 11 ministros de la Corte para llegar a la boleta. También es cierto que desde la mañanera se le dio mucha difusión al tema, al registro de aspirantes, y que los legisladores habilitaron un correo electrónico para la inscripción. Además, puede suponerse que muchos de los aspirantes simpatizan con la Cuarta Transformación y que, por lo tanto, podrían no querer registrarse ante el Poder Judicial. Sin embargo, la diferencia es grande. Sigue siendo abismal, pues. Hubo muchísimos registros de última hora. Por esta razón, se han alzado distintas voces pidiendo que los poderes ejecutivo y legislativo transparenten la información que tienen, haciendo públicas las bases de datos de registro por hora, por día, por cargo, folio y vía de inscripción. Y de ese modo se puede, entonces, garantizar la limpieza del proceso. Al dar a conocer los candidatos, también se permitiría que la opinión pública analicemos con libertad los perfiles, más allá de lo que determinen los comités de evaluación. A final de cuentas, el supuesto objetivo de la reforma judicial era eliminar la corrupción y los compadrasgos entre los juzgadores y entre los poderes. Porque, además de las dudas que ha generado este proceso, están las dificultades técnicas que supone esta elección extraordinaria. Después de la depuración de los comités de evaluación, habrá otro sorteo para reducir la cifra de aspirantes. Al final, casi 5.500 candidatos van a llegar a la boleta y van a ser elegidos alrededor de 900 cargos judiciales federales. Algunas proyecciones anticipan que las boletas podrían incluir más de 200 nombres, de los cuales habría que elegir alrededor de 40. Para informar a la población, los candidatos no van a tener financiamiento ni público ni privado, ni van a poder contratar espacios en radio, en televisión, ni en ningún otro medio de comunicación. Y pese al enorme reto que esto supone, la presidencia le ha pedido al Instituto Nacional Electoral que reduzca su presupuesto de la elección de 13.000 a 9.000 millones de pesos. Y además, también se le negó al INE la prórroga de 90 días que el Instituto había solicitado para poder garantizar la organización y los resultados exitosos de la elección. En parte, la petición fue negada porque, con las prisas, los legisladores oficialistas incluyeron la fecha de la elección en la reforma judicial, por lo que para cambiarla hubiera sido necesario hacer una modificación constitucional, lo que requiere dos terceras partes del Congreso y la aprobación de las legislaturas locales. Y sobre este tema habló el consejero del INE, Jorge Montaño, quien es el presidente de la Comisión Temporal, justo para la organización de esta elección judicial. Y en su opinión, la elección se va a poder realizar, pero con mayor carga de trabajo en menos tiempo. Sin los recursos suficientes, podrían considerar la instalación de centros de votación en lugar de casillas, y esto impactaría con una menor participación ciudadana. Otro problema es que hasta ahora ha habido una convocatoria muy baja de las mujeres en este proceso. Solamente una tercera parte de los registros en el Ejecutivo fueron hechos por mujeres. Y aunque al final existe la obligación de que haya paridad en las candidaturas, esto refleja que hace falta seguir trabajando para asegurar la inclusión y para eliminar los obstáculos que impiden la equidad. En lo que respecta a la reforma judicial, México sigue y va a seguir dividido. Mientras el oficialismo celebra la alta participación de la gente, la oposición denuncia irregularidades, inconsistencias, problemas técnicos que, en su opinión, son ignorados por el poder. Por más que avance el proceso de la elección de juzgadores, sigue la falta de acuerdos. De un lado se festeja la democratización de la justicia. Del otro se lamenta la destrucción de la división de poderes y de las instituciones republicanas. Y mientras tanto el futuro de la impartición de justicia sigue en vilo. Yo soy Adela Micha. Y en este momento nos enlazamos y lo hacemos vía Zoom con Gerardo.